Bienvenidos, hoy vamos a revisar la historia de una de las canciones más exitosas de los Beatles. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Let It Be. Vamos a ver los detalles. Let It Be Alrededor de Let It Be se han escrito grandes leyendas urbanas respecto al contenido de la letra. Muchos dicen y han tratado de hacer una relación religiosa, un encuentro con la Virgen María de acuerdo a lo que dice la letra. De hecho, la canción es un sueño de McCartney con su mamá, a la cual quería mucho y extrañaba todavía en esos tiempos en que la banda estaba atravesando uno de sus peores momentos porque ya habían grandes divisiones internamente. Eso se logró saber y lo pudimos ver 50 años después con el documental Get Back. Pero eso es otra historia. Hoy estamos hablando de Let It Be. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta gran comunidad de rock and roll. Semanalmente tengo en Spotify una versión que se llama La Ola Soul con más espacio, más música y por supuesto con la posibilidad de conversar con ustedes acerca de más datos, más historias. Sigamos viendo más detalles del tema que nos ocupa hoy principalmente. Hay dos diferentes versiones de Let It Be. La que llegó al primer lugar que aparece como un disco sencillo y la otra que aparece en el álbum Let It Be que es una mezcla de Phil Spector. La historia de la canción en las listas de popularidad es asombrosa. La canción ingresó al número 6 de las 100 más populares el 23 de marzo de 1970. Unas semanas después la canción llegó al número 1 convirtiéndose en la decimonovena canción número 1 para el cuarteto de Liverpool. Para llegar a ser número 1, la canción tuvo que desplazar otro gran éxito de aquella época interpretado por Simon y Garfunkel titulado Bridge Over Troubled Water, puentes sobre aguas turbulentas. Pero todavía hay más detalles acerca de Let It Be. Estando en el estudio no se reflejaban los problemas que internamente afligían a la banda. Let It Be salió al mercado como cara A de un disco de 45. En la cara B había un tema titulado You Know My Name, Look Up The Number. Esto también creó problemas porque había una intención de John Lennon de colocar un tema de Plastic on a Band detrás del disco. Así que hubo grandes problemas aunque finalmente se solucionaron y el disco salió al mercado tal como ellos lo habían planeado. Let It Be y You Know My Name. De las leyendas urbanas surgidas a raíz de la canción y parte de la letra, lo único que se puede rescatar con el tiempo es que el sueño de McCartney con su madre fue Déjalo Ser, Let It Be. El sueño de McCartney con su madre tal vez fue una premonición, un aviso para que dejaran las cosas sucederse como estaban pasando en el estudio y en la vida privada de los cuatro de Liverpool. Cuatro grandes talentos tenían derecho a buscar camino propio con sus propias creaciones y por supuesto mantener la calidad de cada uno de ellos. Hoy apenas hemos revisado brevemente lo que había detrás de la canción Let It Be para corregir que nunca fue un tema religioso si más bien un sueño de la madre de McCartney que le indicó que las cosas estaban a tiempo para que fueran en la manera que debían de ser. Tal vez era un mensaje para los fanáticos del grupo, Let It Be, déjalo ser, deja que los cuatro cojan un camino diferente. Lo que ha pasado después de 50 años es una gran herencia musical de cuatro de Liverpool que cambiaron la forma de hacer música y dieron como inicio algo que conocemos como la invasión británica al mercado de los Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que yo mostly fui?